bueno chicos vamos a escalar un poquito bloques estamos en el factory hace bastante calor no sé si esta sesión o este vídeo va a ir como de una sesión solo sino que igual tenemos que hablar varios días porque los bloques están realmente duros y en una sesión no me da para hacer un vídeo porque es una matada así que nada vamos a empezar con algunos naranjitas que de verdad que están durísimos diría que los recuadramos en los que he estado este es el más duro desde luego este es de equilibrio tiene unos pasos aquí como así muy técnicos al principio luego un poquito de fuerza y otra vez técnico es muy interesante este bloque me ha gustado muchísimo seteado por zz irate dios da miedo porque realmente tienes el pie izquierdo en esta presa y es como que en cualquier momento se te puede ir sabes te puede estar una increíble pues tiene tiene lo suyo vamos a probar este bloque de color negro cinta rosa que tiene un dinámico así a principio bastante agresivo pero luego ya es como que se pone más asequible la cosa no un pelín más no puta está bien puesto rosita está ahí no 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 No, 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 no. Bueno, como ya veis, no he dado tiempo a hacer los bloques que habéis visto, pero en esta sesión este no he podido terminar, así que, a la próxima. Bueno, hemos vuelto a este bloque, a ver si hoy hay más suerte. No sé qué decirte, porque es que es un paso demasiado de chances. Supongo que hay muy pocas probabilidades, vaya, hacerlo. Voy a poner la cámara desde otros ángulos para que veáis cómo es ese movimiento, ese lance. Vaya. Ahí está. Es que es un pie, un pie súper pequeño, tío. Vale. Pero hay que ir como con un nivel de energía súper alto. Casi, verga. Puede haber chances, ¿sabes? De que me quede ahí plak. Luego lo siguiente, no sé si va a ser muy duro. Da una inseguridad este pie, que flipas. Ese pie, flipas la inseguridad que da, como plano. Espero no quedarme encima de la cámara, que no es fucking nada. Depositar toda la confianza en el pie y subirte a eso que tampoco es nada. Pero vale. Se lo voy a hacer, ¿eh? Vamos. Vamos. Puta madre. Ahora vamos a hacer este bloque, que yo creo que de nivel rosa es de los mejores que hay ahora en el recódromo. Es muy interesante, tiene pasos así como muy trikis. Vamos a ver cómo funciona. Tienes que ir a esta regleta de aquí, con el dedo pulgar aquí puesto. Y el pie derecho aquí, así, con la regleta. Plas. Este movimiento es como que tienes que subir sobre el pie derecho para quedarte ahí en equilibrio y poder juntar manos. Si no, si estás un poquito para atrás, no te quedas ahí. Un lance, un medio dinámico a este volumen. Tienes que cambiar la mano derecha de estar en esta regleta de arriba a la de abajo. Y luego aquí también es tricky este movimiento. Voy a intentar hacerlo en el primer pegue, pero ya te digo. Difícil. Puta, un poquito más por arriba. Ah, casi. Shit. Entonces tienes que intentarlo, 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 hasta que en una sale, ¿sabes? Pero también este otro paso requiere también una probabilidad muy pequeña, ¿sabes? De que lo puedas hacer. Ahí está. Ahora viene el paso que da KD. Hay que confiar en el pie izquierdo este. Al saco. No. No. Hay como que meter muchísimo el cuerpo. Si vas un poquito cayéndote ya, no te quedas ni de coña. No, no te quedas ni de coña. No. Vamos. Joder. No me ha gustado esta vez. Grato, ¿eh? No. ¿Veo? No. No. Yo. No. No. Este es el último bloque que voy a hacer en esta sesión mañana tengo pruebas con un entrenador eso va a ser otro vídeo por cierto por hoy suficiente ¡Gracias!